Bienvenido a la materia de Didáctica y Contenidos del Derecho de la Licenciatura de Educación Media Superior. Como ya sabrás, esta materia es impartida por tu servidor con ayuda de esta plataforma multimedia, la cual nos permitirá conjuntamente adentrarnos al estudio del Derecho y construir una nueva forma de enseñarlo, también compartirlo a las nuevas generaciones. El Derecho exige personas dispuestas a enfrentar los retos que nuestro México necesita, siendo de tal forma que en esta asignatura conoceremos los aspectos importantes, como son las características sustantivas del proceso de la formación del Derecho, la clasificación y la división del Derecho, fuentes y formas de creación del Derecho, características del Estado. En esta plataforma encontrarás los temas, recursos, actividades que te permitirán encontrar una nueva forma de aprendizaje. Recuerda, este es solo un medio, lo más importante es el criterio que tú vas a generar al estudiar desde tu formación docente en el ámbito del Derecho, para que así puedas transmitir a los jóvenes que te serán otorgados para tu formación en las ciencias sociales y en especial en el campo del Derecho.